Buenos días. Gracias, compañeros y compañeras, por estar aquí, diputados y diputadas, a los medios de comunicación. Y si vengo, venimos de hoy de presentar una gran noticia para Extremadura y para la ciudad de Cáceres, como es ese conservatorio de danza profesional que se va a poner en marcha en el próximo curso, a partir de septiembre, pues también el equipo de Gobierno de la Diputación de Cáceres viene con dos buenos programas, planes, para toda la provincia. Si normalmente la diputación va dirigida y presentamos estos programas, estos planes, dirigidos a los ayuntamientos, entidades locales de la provincia, a las pedanías, alquerías, hoy es para los beneficiarios, no solo son los ayuntamientos, que yo sé que lo son, pero los beneficiarios más directos son los cacereños y las cacereñas que viven en todas nuestras entidades locales, municipales de la provincia. Venimos, como digo, a presentar dos programas que se suman a todos esos programas que comenzó esta diputación de Cáceres y este equipo de Gobierno durante esta legislatura, en esa lucha contra el despoblamiento. No quiere decir que comenzara todo en ese congreso de Montanches que hicimos en octubre de 2016, porque es verdad que cuando este equipo de Gobierno toma posesión sabíamos cuál era el problema demográfico de la provincia de Cáceres, de nuestros pueblos y cuáles tenían que ser lo que era nuestra prioridad a la hora de gobernar. Pero sí es verdad que ese congreso de Montanches sirvió de una piedra ahí angular, donde tomamos un poco prácticas que se venían haciendo en otros lugares, lo que era ver y reflexionar sobre la situación de nuestra provincia demográfica y donde también esas conclusiones nos ayudaron a definir esas políticas que hemos venido ejecutando y diseñando durante estos años. Decir que ese Diputación Desarrolla, que fue presentado el lunes, presentado y aprobado, esos cuatro millones doscientos mil euros que irán dirigidos a las comarcas, a esos catorce proyectos territoriales de empleo que irán a las comarcas de la provincia, aprovechando esos recursos que no solo son grupación local, ayuntamientos, lo que son las mancomunidades, son empresarios y, entre todos, hemos comenzado a diseñar esos proyectos y vamos a seguir diseñándolos durante los siguientes meses. Veinte millones que al final serán invertidos en los años 2018-2019. Quiero también recordar, en estas medidas, esa medida que se hizo con el tema de la fibra óptica, ese contrato de cerca de ocho millones de euros para tres años, que en este momento la fibra óptica ha llegado casi a cincuenta ayuntamientos de la provincia de Cáceres y que se van sumando poco a poco porque llegaremos a la totalidad que tiene problemas con la fibra óptica, que sabemos que es imprescindible para el desarrollo de nuestras comarcas y también de igualdad de oportunidades para todos los cacereños y cacereñas que vivan en nuestros pueblos. También esa Diputación Emplea conllevó que esos diez millones generaran mil puestos de trabajo para asentar a la población en nuestro municipio, importante, como digo, lo que es el empleo dirigido a los ayuntamientos. Diputación Integra con esos 223 personas con capacidades diferentes que se levantan todas las mañanas, hombres y mujeres, y tienen un trabajo al que acudir. O también esa activa cultura que conllevó también que estuviéramos favoreciendo esa industria cultural para la generación de empleo y que en cualquier rincón de la provincia tengamos lo que es cultura. Lo que es autonomía local que unimos al plan activa, lo que antes eran los planes provinciales, que cada equipo de gobierno de nuestros municipios y entidades locales eligen dónde van esos fondos. También todo ello conllevó de verdad a que esa lucha contra el despoblamiento, que como he dicho al principio, se comenzó en esta legislatura, haya dado pasos de gigante, sabiendo que nadie tiene la varita mágica, sabiendo que no es fácil luchar contra algo que muchas veces está ocurriendo en cualquier parte del mundo. Es verdad que el mundo rural se despuebla con todos los riesgos que ello conlleva para el medioambiente, para la cultura, también para los productos agroalimentarios y cómo se va poblando el mundo urbano, donde muchas veces no se tienen todos los servicios o se tiene todo lo necesario para que las personas sean felices en estos centros urbanos. Y hoy, como digo, la Diputación de Cáceres da dos pasos importantes. Sabíamos que con todo lo que estamos haciendo, este equipo de gobierno y todos estos planes, nos quedaba lo que era, por una parte, el autoempleo. Autoempleo que lo hemos denominado Diputación Emprende. ¿En qué consiste? Tres millones de euros, puesto en 600 ayudas para la creación de autónomos, hombres y mujeres en nuestra provincia. ¿Qué sabemos de la importancia que son estos autónomos, estas pequeñas empresas y lo que pueden aportar a ese tejido empresarial que necesitan todos nuestros pueblos? Estas 600 ayudas, como digo, de autoempleo, están repartidas dos por cada uno de los municipios, entidades locales menores, que tengan menos de 20.000 habitantes de nuestra provincia, quiere decir a todas las entidades locales, pero después queda una cantidad cercana a 800.000 euros, que no está repartida, y aquí tenemos lo que es una discriminación positiva, una discriminación positiva que va dirigida a los municipios menores de 1.000 habitantes. Quiere decir que en esa bolsa y lo que quede por ejecutar, irá dirigido preferentemente a los municipios menores de 1.000 habitantes, teniendo también ese apoyo primordial, lo que debe de ser a la mujer, también en estas plazas el tema de mujer se va a tener en cuenta, también a familias monoparentales que puedan estar en nuestros territorios, también dirigido a mujeres con violencia de género, y en ese sentido estas 600 becas o ayudas, como queramos decir, va a ser algo importante para nuestros municipios, una pieza fundamental como es el empleo, donde será compatible esta ayuda de 5.000 euros, que es lo que se va a dar a cada una de estas ayudas, y que será compatible con otras que pueda tener la región, es decir, la Junta de Extremadura. Lo que quiere decir que estamos coordinados perfectamente, como lo hemos manifestado en esa puesta en marcha del Conservatorio Profesional de Danza, las dos Administraciones, como no puede ser de otra manera, dos Administraciones socialistas, que en este sentido están aportando y contribuyendo para que el mundo rural esté vivo en nuestra provincia y que al final, pues esta lucha contra el despoblamiento no quede solo, como yo he dicho muchas veces, y me lo recordaba el Partido Popular el otro día, queden estudios que después no se llevan a cabo. Yo creo que estos programas no son teoría, es práctico, son hechos de ponerlos y ejecutarlos. Y hay otro programa que se llama Diputación Rehabilita. Si tenemos lo que ya en el tema de autoempleo, todos los programas anteriores que he dicho, nos vamos a acordar de la juventud, de la gente joven, que muchas veces hablamos de ella, jóvenes que tenemos en el discurso y jóvenes que tenemos que también darle lo que es la oportunidad y la posibilidad de que sigan viviendo en nuestros pueblos o que también se atraiga población a nuestros pueblos. Tanto en el otro programa de Diputación Emprende como en este de Diputación Rehabilita, no solo estamos pensando en asentar población, sino en atraer también población a nuestros municipios. Aquí, en Rehabilita, pensamos en los jóvenes y son 50 ayudas de 15.000 euros, 750.000 euros que van dirigidos para que los jóvenes puedan rehabilitar lo que son esas casas que están dentro de nuestros municipios, en esos cascos que muchas veces se quedan, están quedando más despoblados, para que tengan también esa oportunidad de comenzar ese proyecto de vida. Juventud, imprescindible que los jóvenes se queden en nuestros municipios para que se hable de futuro. Y por eso pensamos en este programa, que podemos pensar que es un programa piloto, porque digo que son de 50 ayudas, que se dará, habrá una puntuación de 10 puntos hacia abajo y los 10 puntos los tendrán los municipios menores de 1.000 habitantes. Y a partir de ahí, iremos hacia arriba, pero si estamos hablando de despoblamiento, tenemos que pensar y empezar por los más pequeños, aunque sepamos que en la provincia de Cáceres este despoblamiento va a todos los municipios, pero tenemos que pensar, como digo, en esos pueblos más pequeños que en la provincia de Cáceres menos de 1.000 habitantes tenemos 152 municipios y con los que están sufriendo pues estas lastras de lo que es el despoblamiento. Decir que estamos trabajando para los dos programas con entidades financieras, si alguna entidad financiera puede entrar lo que es en este proyecto, para que podamos unir a este esfuerzo de la Diputación de Cáceres en los dos programas a una entidad financiera para que pueda dar tanto a autónomos como a jóvenes, y los autónomos también pueden ser jóvenes, para que puedan también dar tanto créditos, préstamos a un bajo, a lo que son, a un bajo interés y que puedan dar todas las facilidades para que a esta cantidad que aporta la Diputación de Cáceres se pueda sumar otra en ese sentido de préstamo o de crédito. Y firmaríamos con estas entidades financieras que no tiene por qué ser tampoco una, puede haber más de una, un plan de dinamización rural de la provincia de Cáceres. Entonces, creo de verdad que estos dos planes se suman a lo que ya, como he dicho anteriormente, está trabajando la Diputación de Cáceres por la lucha contra el despoblamiento. El Gobierno socialista de la Diputación de Cáceres sí está luchando contra el despoblamiento, no lo está haciendo, como he dicho antes, desde la teoría, lo está haciendo con hecho, lo está haciendo innovando, porque muchas veces en estas, las diputaciones provinciales iban dirigidos lo que es al tema de infraestructura, en algunos servicios, asesoramiento a los municipios, cultura, en la provincia de Cáceres tenemos todos los bomberos, pero lo que sí está haciendo este equipo socialista de la Diputación de Cáceres es innovando, actualizándose a los nuevos tiempos a los que los cacereños y las cacereñas están demandando. Y en ese sentido, yo creo que de verdad esta apuesta por el mundo rural, esta apuesta por esta lucha contra el despoblamiento, la Diputación de Cáceres la mantendrá hasta el final de la legislatura. nos queda un año prácticamente de gobierno, pero de verdad que seguiremos lo que es innovando para luchar contra el despoblamiento. Coordinación perfecta y compatible las dos ayudas, como he dicho antes, con la Junta de Extremadura, coordinados perfectamente las dos administraciones como no puede ser, y también exigimos pues que al Gobierno de España y a la Unión Europea que se mire hacia el mundo rural, que se diseñen los fondos europeos pensando en el mundo rural y combatir contra el despoblamiento y también al Gobierno de España pues esa ayuda que necesita el mundo rural y que tanto estamos esperando para que nuestros territorios, nuestros territorios no se queden despoblados. Estoy ya a vuestras preguntas. a todos los que me podáis preguntar y decir que se pondrán en marcha, será aprobado en los próximos plenos de la Diputación y esperemos pues que final de junio, julio pues ya sea una realidad, se abrirá un plazo también que sea largo, no vamos a abrir un plazo de 20 días ni de 30, sino de dos o tres meses para que se puedan ir presentando lo que sean esas ayudas y que nosotros también tengamos teniendo las opciones de ir modificando para que sean totalmente y se puedan ejecutar, entender que son programas pilotos, programas que no se han puesto nunca para la Diputación de Cáceres y siempre las primeras veces pues tenemos que ir viendo cómo se va un poco ejecutando y cuáles son también cómo las va recibiendo lo que es la población. ¿Preguntas? La Diputación lo firmaría con esas entidades financieras que se puedan hacer pero luego quien daría esos créditos claro está son las entidades financieras. Sí, pero ¿a la Diputación la Diputación lo reparta o a los los créditos financieros? No, 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 ellos lo que es Diputación reparte sus tres millones y sus 750.000 eso lo reparte directamente la Diputación los préstamos los repartirán las entidades financieras. ¿Entonces el acuerdo que ellos prioricen los municipios pequeños y aporten facilidades? No, a ver, lo que es imaginaros que tanto en un programa como en otro la Diputación de Cáceres presentáramos esto y ya está podríamos hacerlo perfectamente 5.000 euros por una parte 15.000 euros por otra y ahí nos quedaríamos. Sabemos que una actividad de autónomo como una actividad de rehabilitación de una vivienda puede necesitar más fondos económicos. Entonces en ese sentido para que el beneficiario no se encuentre y tenga que acudir de una manera individual a una entidad bancaria a conseguir ese préstamo la Diputación de Cáceres lo que hace es que firma un convenio con unas entidades bancarias que le va a dar todas las facilidades a esos beneficiarios para que no tengan que ir de una manera individual. ¿Es como que avalan el proyecto? Avalan el proyecto y las personas los autónomos y los que rehabilitan podrán acceder a esos préstamos sin que se los solicite por muchas veces mucha documentación y también yo lo dije una vez creo que las entidades bancarias y con las que pueda trabajar la Diputación de Cáceres no solo tiene que dar beneficios a la Diputación de Cáceres también lo tiene que hacer a todos los ayuntamientos de la provincia a todos los cacereños y cacereñas en este caso ¿Cuándo se ven firmando? Pues en el mes de junio voy a decir la segunda quincena de junio podemos estar firmándolo antes de que se empiecen a solicitar todas estas ayudas para que quien lo solicita ya sepa que va a tener pues también esta posibilidad y facilidad ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada más y muchas gracias